Va con el psicólogo, el psiquiatra, se pasa 15 años diciéndole que no, que perdone, que mira, que vale la pena, etc. O que no vale la pena, que perdona, y chuchere y medio, ¿no? Pero más adentro hay actos, gritar, llorar, deprimirse, etc. Y tiene pensamientos según su creencia, me quiero suicidar, ya no quiero vivir, me quiero cortar las venas, etc. Y hay un sentimiento que está acá razonado, es un juicio mental, soy una mala persona, si lo hubiera hecho más en el amor, si no se lo hubiera hecho, si no hubiera tenido mamitis, es según sus creencias. Y, seguimos más, interno, y viene una emoción, lo odio, siento rabia, ira, asco, etc. Que son consecuencias de las emociones, porque en las emociones nada más hay dos básicas, ¿cuáles son? Amor y miedo, y del miedo se deriva el odio. Sensaciones físicas, ¿verdad? Ay, siento mareado y me duele el estómago, y bla, bla, bla. Pero, la vivencia interior, ya lo que importa y lo que hay que solucionar, soledad. O sea, esto es lo que hay que trabajar para desmontar todo esto, en la psicología o psiquiatría, no hay un psicólogo psiquiatría, nada más trabaja acá. ¿Mande? Psicóloga. Psicóloga. Sí. El psicólogo trabaja, por lo general, en el consciente, pero no se va al inconsciente. El psicoanálisis se puede llegar al inconsciente, pero a través de los años. ¿Sí? Les explicaba cómo trabajar con el consciente, pero rápido, porque, pues hay que llegar acá. ¿Sí? ¿Cómo? Pues con la violación, razones unilísticas, hipnosis, senzoneana, etcétera. Pero, tenemos que ir a la vivencia interior. ¿Cómo lo viviste? Otros, unos se divorcian y se queden suicidarios, se divorcian y hacen una fiesta, pero... Entonces, aquí está, ¿no? Acá está el resentí, y hay que buscar la historia detrás de la historia. Habíamos dicho, por ejemplo, el padre viola a la hija y de grande odia al padre, pero en realidad era el odio hacia la madre, ¿no? Y hay que sacarlo, hay que sacarlo, ¿no? Para curar. Esa es la línea del tiempo, porque el tiempo no existe. Bueno. Entonces, un secreto bien guardado, esto ya lo vimos. Desemboca en una lucha entre el consciente y el no...